Si los árbitros en España vieran las cosas como son, este domingo ante el Valencia Messi hubiera puesto fin a una racha de 5 partidos sin marcar. Pero como no las ven, ahora son 6 los encuentros tanto con el Barça como con Argentina donde la pelotita no le entra. Y todo ocurre justo cuando le acaban de entregar la bota de oro, el trofeo al mejor goleador europeo en la pasada campaña. Desde el 2010 Messi no encadenaba una racha así. Con el Barça la última vez que anotó fue el 28 de octubre ante el Bilbao y con Argentina en el triunfo en Ecuador que les dio el boleto al mundial el día 10 del mismo mes. Sin embargo este lapso ha pasado casi desapercibido pues el Barça goza de una ventaja ahora de 8 puntos sobre el Real Madrid aunque solo de 4 sobre el Valencia. Pero para Messi 6 partidos es demasiado. Es casi una eternidad.